Vení que la vas a pasar bomba Vamos a bailar un ritmo sin igual Que cuando tú lo bailes ya no podrás parar Y juntos en la fiesta prepárate a quitar Porque es muy pegadizo y pronto ya verás Con movimiento de la cintura Y las manos que golpean al compás Te lleva al borde de la locura A prepararse que la fiesta va a empezar Moviendo la cintura para aquí Moviendo la cintura para allá Moviendo hacia adelante y hacia atrás Las manos al compás Moviendo la cintura para allá Moviendo la cintura para allá Moviendo hacia adelante y hacia atrás Las manos al compás Vamos a bailar un ritmo sin igual que cuando tú lo bailes ya no podrás parar Y juntos en la fiesta prepárate a quitar porque es muy pegadizo y pronto ya verás Con movimiento de la cintura y las manos que golpean al compás Te lleva al borde de la locura a prepararse que la fiesta va a empezar Moviendo la cintura para aquí, moviendo la cintura para allá Moviendo hacia adelante y hacia atrás, las manos al compás Moviendo la cintura para aquí, moviendo la cintura para allá Moviendo hacia adelante y hacia atrás, las manos al compás Y mueve, que mueve, que mueve ¡Ay! Y mueve, que mueve, que mueve Moviendo la cintura para aquí, moviendo la cintura para allá Moviendo hacia adelante y hacia atrás, las manos a compás Moviendo la cintura para aquí, moviendo la cintura para allá Moviendo hacia adelante y hacia atrás, las manos a compás Vamos a bailar un ritmo sin igual que cuando tú lo bailes ya no puedas parar Y juntos en la fiesta prepárate a quitar porque es muy pegadizo y pronto ya verás Con movimiento de la cintura y las manos que golpean al compás Te lleva al borde de la locura a prepararse que la fiesta va a empezar Moviendo la cintura para aquí, moviendo la cintura para allá Moviendo hacia adelante y hacia atrás las manos al compás Moviendo la cintura para aquí, moviendo la cintura para allá Moviendo hacia adelante y hacia atrás las manos al compás